Lógicamente lo hemos dicho, el fantasma de unas nuevas elecciones asoma por el horizonte de Moncloa. Se lo vamos a repetir, el fantasma de unas nuevas elecciones empieza a asomar el horizonte de Moncloa. Y le vamos a explicar por qué. Lo cierto es que todo depende de lo que haga su majestad el rey. Su majestad el rey, lo que tiene claro es que le ha dado la embestidura a Efejo, no sabemos si Fijó va a ser presidente, a lo mejor hay un milagro y es presidente. Pero si no es presidente Fijó, solo le queda una opción, decirle a Sánchez que no va a ser presidente del Estado. El señor Felipe VI, su majestad y sus consejeros están hablando, ya lo dijimos hace tiempo, tanto con gente del mundo de Aznar, cercanos a Aznar, como gente de Felipe González. Y todos le están diciendo lo mismo, cumpla la ley. Usted tiene derecho de a este señor no nombrarle candidato para el Congreso, para que el Congreso lo apruebe. No tiene más opciones y tiene que utilizar todos los recursos que le dé la Constitución precisamente para evitar que esto suceda. Lógicamente, su majestad, amigos, lo tiene que tener claro. Sus asesores ya le han dicho que no, directamente que no, que no le nombre candidato. No sabemos lo que va a pasar. Ayer vimos un programa donde muchos colaboradores desconfiaban de lo que pudiera hacer su majestad el rey. También tenemos la opinión de mucha gente en la que dice que su majestad el rey está obligado a que Sánchez. No, no. Si usted es él en la Constitución, su majestad no está obligado a nombrar a Sánchez, en absoluto. Directamente es una prerogativa real. Es uno de los pocos poderes que le dan. Llama a consultas a los diferentes grupos y, lógicamente, sobre eso puede elegir a uno o puede elegir a otro. Como que puede elegir a alguien que ni siquiera vaya a esas consultas. Puede elegir, por ejemplo, a Felipe González y que intente formar gobierno. Si hace esa jugada, lógicamente, llevará a nuevas elecciones esta situación. Pero la situación, amigos, aunque sean nuevas elecciones, al parecer las encuestas ni siquiera le darán la mayoría al PP y a Vos. Y cómo le va a dar la mayoría, después de lo que vimos ayer con Semper. Espectáculo dantesco donde los haya, amigos. No se puede ser más tonto. O sea, si hace un concurso de tontos, lo gana por goleada. El día donde Sánchez está dando el golpe de Estado y uno de esos golpes de Estado se basa en la destrucción de la lengua común. Llega este personaje y va y empieza lo que decía que hablar en diferentes lenguas era un canelo y hace el canelo directamente. En el Partido Popular están que trinan. Porque, claro, ¿cómo nos vamos a enfrentar al caníbal de la Montcloa con tipos como este? Que parece que los han sacado de un concurso. Parecen de inserción social. De esos diputados de inserción social, por favor. Que quiten al Semper este ya del medio y que deje hacer el ridículo. Un ridículo muy grande. Y además, si tanto luego se quejasen en perder de Vox, pues ayer le hizo una campaña excepcionada a Vox. Porque hizo el ridículo. Dejó al Partido Popular tirado por los suelos. Y luego Vox hizo algo que tenía que haber hecho también el Partido Popular, que es irse de allí. Para defender la dignidad de la nación. La dignidad de la lengua común de todos los españoles. Y por eso hay que felicitarle. Pero mientras tanto, amigos, estábamos hablándoles de que Sánchez, pues a lo mejor Felipe VI, no le nombra para ser presidente. Ojo, que Sánchez tiene una baza. Que es amenazarle con esa tercera república. Con esa tercera república donde él sería presidente y jefe del Estado. Y ahí sería un ten con ten con su majestad el rey. Veremos lo que pasa. Porque esto todavía no está dicho la última palabra. De momento, amigos, ¿quién ganan? Los golpistas, los traidores, los separatistas. Los que ya han llegado, según Junqueras, a un acuerdo. A un acuerdo que incluye la amnistía y ahora quieren también la autodeterminación. Es lo último que falta por negociar por Sánchez. Es lo último. Por otro lado, tenemos los partidos de derechas que, bueno, pues podrían, a favor tenemos, por ejemplo, Vox estuvo muy bien ayer. El Partido Popular tiene que recuperarse y ponerse a liderar esta gran rebelión que hemos hablado. Por otro lado, los medios de comunicación, pues tampoco vemos que estén dando una alerta general del golpe de Estado que está pasando. Y, por último, lo que sí está claro es que sólo nos quedaría, si Feijó falla, sólo nos quedaría su majestad el rey o que hubiera cinco patriotas dentro del PSOE que le dijeran no a Sánchez. En esta situación estamos viviendo. ¿Qué pasará, amigos? Pues pronto, pronto, lo sabemos y esperemos que lo que sepamos sea algo bueno para España. Y recuerden que no desengañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.